Uno de los estudiantes que cayó de un cerro en la autopista anoche murió. La vida de los otros dos menores todavía está en peligro. Las víctimas traían puesto el uniforme del colegio Ayacucho. Son dos mujeres y un varón. Ellos rodaron por la pendiente de un cerro para terminar en la capa asfáltica del carril de subida de la autopista La Paz-El Alto. Por descripción de los transeúntes indican que habían suscitado una caída desde el cerro. Se habían caído las tres personas. Un grupo de personas que pintaban un mural y un transeúnte fueron testigos del trágico accidente. Pensé que eran las personas que hacían propaganda de acá. Cuando ese pedo más bien caer así como bolsa de papa, ¡pum! Se cayó. Uno pegó allá y otro llegó hasta acá. Está mal mi hijo. ¿Quién sabe? Se va a morir. ¿Usted sabía con quiénes estaban? No, yo no sabía nada. ¿O le han avisado que él estaba aquí? Que del hospital me han avisado. De su celular a mí. De cómo conseguiría mi número me han llamado. De los otros dos pacientes, la mujer fue trasladada al hospital Alcoiris porque necesitaba una operación de emergencia. El tercer hombre falleció pocos minutos después del rescate. Uno está, ha fallecido, está en la morgue del hospital de clínicas. ¿Qué es lo que tiene este joven? Tiene un TEC moderado. Está todavía evaluándose. La unidad de neurocirugía va a hacer la evaluación correspondiente. Las tres personas que cayeron son menores entre 16 y 17 años. Consumieron bebidas alcohólicas durante todo el día.